Yo huyendo de mi viejita despues de la borrachera de mi vida Me se reza como... como corre el jockey Es muy no se... Alguien necesita una hoja Te ofrezco la hoja Los memes de la grasa Ah boludo no se que poronga cocinar Oh pero que cagajos estoy hablando Si aqui tengo a mi chafcito No que asco No me gusta ver a las rotas Bueno es un pericote pero bueno Claramente Pase corriendo mate a dos ¿Que te pensas que tengo 40 ojos, 30 manos y 45p90? Que locura loco pasame tu whatsapp y tengo que hablar seriamente con vos Fue muy rapido, fue muy rapido, esta bien No, no, no Querido amigo Como el que hablo No, no, no Saborcito, el esta ahi Esta super tranquilito el No, mal El estaba comiendo ahí Lo pauso para que no me caiga Gopi De algo tengo que comer Bueno, espero que haya... Uy dios mio He aprendido algo de esto Tso Bueno,aaandame una cancion de motivacion Mi que? Mi Tibet? Mi tia creo que hice Pero yo escucho mi tibet Amigo Es muy buena la canción O sea, tiene una... ¿Cómo se dice esto? Ah, me olvido, ¿cómo se llama? Un ritmo, un ritmo muy pegajoso Estaba escuchando Yepeta, pero se puso raro Ya me lo esperaba, ya me lo esperaba Yo también Me están gustando estos TikToks, eh Caramelo La cara de... Mina solo sabe cantar y bailar Mina Que sea de streamer Bueno El video se va a tratar de esto, al parecer Lo peor es que suena muy bien Suena muy bien esto Yo queriendo conectar mi celular en el único tomacorriente del hospital El no Encima está peleando Se pone a pelear todavía Esta móvil que está lindo doble Oh, perrito Estos me encantan Son muy buenos Y por la calle Y por la calle Me dicen el diablo Mamán de huevo Mi tío se pasa Todo el día me lo hace Por eso al calle Me dio maricón Dicen que hablaron de mi Go Qué raro Pero primero Dime quién te habló Yo sigo fly Quiero dejo Pero Dame ese huevo No, ya No, no El frenillo A verte nogas El frenillo No conozco ni una Solo la primera Que Dios santo Porque mami Tú eres gorda Tienes gas hasta en la frente El Kevin a las 3 de AIM Imaginándose un 5 vs 1 Yo me lo esperaba Y a prueba me dio risa El Kevin Cosas que todos hemos recordado Pero nunca han pasado El caso más grave Yo en los Lumini Mbappé nunca tuvo el perro Y si he visto eso La verdad es que Yo pensaba que si lo tenía Yo lo recuerdo Pero al final era el riesma Para que por fin abran los ojos Y se den cuenta Que el fútbol americano Ese será mucho mejor Que el Soxer Soxer Creo que no sabes La diferencia Entre millón y billón Jajajajaja Caray Con los jugos Cosas Te pasas La boca Creo que alguien nos fue A clases de matemáticas Y te lo dice el youtuber Y es el Montiel Somos todos Montiel Montiel al arco La verga Se fue hasta el infinito Y más allá Como diríamos La idea Bueno te preguntan ¿Quién es el desarrollador De FIFA? Ea 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 Es EA Pero bueno Se pone ritmo Yo en la fiesta No sé bailar Me da pena Yo en mi cuarto Literalmente Yo Me pondría a bailar Pero Estoy acá Si quieren verme bailar Vean a twitch.tv Que estoy sin esto Sin la pared Ok Este no es un meme Pero me gusta Es como queda Es como Es muy bueno Rápido chicos Están peleando En el patio Ay se ponen a hacer Abdominales Allá arriba No Yo la verdad Yo me iba A mí no me gustan los problemas Tu perro Tu perro Tu perro No Ok Si te lo chupo Te dejo destrozado Te dejo en el suelo Con el pito mordisquiado No me importan Todas las cosas Que de mí han hablado Soy un tipo serio Aunque a mí me guste el palo Si te lo chupo Te dejo destrozado Tú no eres nadie Además nunca has mamado Tú no llevas vida Así que porfa No me insista En el blog de Mamatore No está tu nombre en la lista Obviamente no estoy en la lista Soy un soberano El chupador histórico Del cual siempre se ha hablado Vengo de los estros A chuparte Ese 10 más 3 Entre más lo chupo Ese bicho crece No lo puedo creer Estoy frente a chupar rápido El vaquero histórico Rápido Entrepido En un futuro Yo quiero ser como tú Agarrar lo más malo Que rico futuro Ok Si te lo chupo Te dejo Mi compasante Diego Uy yo siempre me quise aprender Este baile Algún día me lo aprenderé Bueno ahora sí Con este ya nos vamos Porque ya mucho ¿No? Tipo a cada rato Ya Mucha reacción por hoy Con un meme que me identifica Personalmente Está bien dicho Tengo el orgullo De ser peruano Y soy Bueno bueno Este ya Bueno eso fue todo Suscríbete Sígueme en Twitch Y nos vemos en la próxima Adiós Chau